En la lección pasada habíamos visto el acorde de Sol y el acorde de Do. Hoy vamos a complementarlos con dos acordes más. El acorde de Mi menor y el acorde de Re mayor. Los acordes menores tienen una sonoridad diferente a los acordes mayores. Si tocamos el Mi menor, que es el acorde que vamos a ver ahora, podemos sentir que tiene una sonoridad como más oscura, como más triste. Entonces, es un complemento sonoro, es algo que nos ayuda a generar diferentes sensaciones, diferentes emociones en nuestra música. Estos dos acordes, tanto el de Mi menor como el de Re mayor, de la misma forma que el acorde de Sol y el acorde de Do solían aparecer juntos, suelen aparecer como grupos de acordes que nos refuerzan la sensación de estar en la tonalidad de Sol. Entonces, vamos a aprender primero los dos acordes y después los vamos a vincular con los otros dos que teníamos antes. El acorde de Mi menor lo vamos a tocar con... Vamos a hacer como dos opciones diferentes. Es un acorde muy sencillo porque involucra solamente dos dedos. Vamos a... La manera más sencilla es usar el dedo 1 en la quinta cuerda, traste 2, y el dedo 2 una cuerda más abajo en el mismo traste. Y tocamos todas las cuerdas, desde la sexta hasta la primera. La otra opción es pisar las mismas dos cuerdas con el dedo 2 y el dedo 3. Suena exactamente igual. Estamos pisando exactamente las mismas cuerdas en los mismos lugares. ¿Por qué tenemos dos digitaciones diferentes? Porque de acuerdo al acorde al que tenga que ir después, la mano me puede quedar en mejor posición para no tener que hacer tanto movimiento. Por ejemplo, si tengo que ir a un Do, desde el Mi menor, el movimiento, tengo que girar todo el perfil de la mano. En cambio, si estoy así, el perfil de la mano me queda como mucho más plana la mano para pasar al acorde siguiente. Si tengo que ir a un Sol, con la digitación que estaba usando recién, es más fácil hacer esto porque ya tengo un dedo que me funciona como pivot para pasar de un acorde al otro. Entonces, repetimos. Que suenen todas las cuerdas. Nos aseguramos que suenen todas las cuerdas. No lo tenemos que apurar en el proceso. Si me siento muy cómodo, puedo hacerlo de a dos. Un, dos, levanto. Un, dos, levanto. Dos. El siguiente acorde que vamos a ver es el acorde de Re mayor. La figura es esta. La desglosamos. Usamos el dedo uno en la tercera cuerda, traste dos. El dedo dos en la primera cuerda, traste dos. Y el dedo tres en la segunda cuerda, traste tres. Pero tiene una pequeña dificultad. No tocamos ni desde la sexta cuerda, ni desde la quinta cuerda. Tocamos solamente desde la cuarta cuerda. Nos queda esto. Nos aseguramos que suenen todas las cuerdas. Que suene claramente. Recordamos que si arrastramos un poquito el dedo nos va a sonar algo así. Entonces, giramos un poquito la mano, caemos con los dedos bien de frente. En una guitarra clásica de cuerdas de nylon suele ser más fácil porque las cuerdas están más separadas. Entonces, es como que el movimiento se hace un poquito más limpio. Como que los dedos calzan mejor en las cuerdas. Hacemos el ejercicio unas cuantas veces. Yo lo repito un par de veces, pero cada uno en su casa lo hace la cantidad de veces que sea necesario para que el acorde suene bien. Un, dos, levanto. Un, dos, levanto. Si me siento muy, muy cómodo, hago, levanto cada vez que toco el acorde. Vamos a vincular estos acordes con los acordes que teníamos de la lección anterior. Tocamos sol, pasamos al mi menor, dos tiempos cada uno, do, dos tiempos cada uno, re, dos tiempos. Sol, mi menor, do, re. A veces cuando queremos vincular los acordes se nos hace complicado porque tardamos mucho, hacemos varios movimientos. En lugar de poner el acorde de sol como una sola unidad, tendemos a hacer uno, dos, tres o uno, dos, tres para poner el acorde de re. Lo que realmente, una estrategia que podemos usar es, en lugar de iniciar los acordes con el dedo uno, poner en orden, es usar como pivot nuestro dedo dos, nuestro dedo medio. ¿Por qué? Porque la mano siempre tiende a moverse en los dedos en secuencia. O sea, si muevo primero el uno, después va a venir el dos, después el tres, después el cuatro. Si quiero poner un acorde de cuatro dedos, que use los cuatro dedos, voy a hacer este movimiento. Voy a tardar, aunque lo haga rápido, voy a tardar cuatro movimientos. Si yo muevo el dedo dos primero, naturalmente hacemos eso. Luego del dedo dos, vienen simultáneamente el uno y el tres. Entonces, si yo uso el dedo uno para poner un acorde de dos, voy a hacer el uno, dos, tres movimientos. Si le apunto con el dedo dos, hago un movimiento, dos. Para poner el sol es un movimiento, dos. Entonces, siempre es bueno para enlazar acordes, apuntar con el dedo medio, con mi dedo dos, para pasar de un acorde al otro.